Indira, Indira, sin palabras. Muchas gracias, maestro. ¿Qué se va a decir de esa performance? Fue impecable. Impecable, impecable. El segundo momento le toca vivir a Indira Orbegoso y Michelle Solfer. ¡Bravo! ¡Wow! Por el amor de Dios. ¡Creíbles! Ahora, ahora también, ya está. Indira y Michelle, divinas, divinas, divinas. ¡Qué bien luqueadas, hermosas! Están ya en la pasarela. Bueno, en la pasarela no, pensé que era una pasarela. Yo dije que la pasarela es Victoria's Secret, pero no. Es la gran estrella momento final. Cuando me den la orden, antes, antes, le quiero mostrar a la gente que quizá recién está viendo el programa un poco. Y para los que lo han visto todo este momento, recordemos lo que ha sido la estadía. El pasar de Indira por la gran estrella. Vamos, señor director. Yo, cuando era niña, siempre le decía a mi mamá, yo algún día voy a estar por acá en la televisión. Indira, Orbegoso, adelante. Desde el momento que pisé el escenario, definitivamente dije, yo tengo que brillar. Tengo que demostrar quién es Indira Orbegoso. Me tomé muchas cosas de forma personal también, pero aprendí también de eso. Noche de cumbia, con hermanito. Tengo que darle mucho crédito a Indira, que tuvo que salir. Después, todos los ataques hacia ella, eso dice mucho de ella. Por este show, yo pago y me adelanto. La gran estrella a mí me enseñó a ser mejora. A no rendirme y que los sueños se pueden cumplir. A no rendirse. Vamos por el siguiente sueño. Convertirse en la gran estrella. Indira Orbegoso canta junto a su reina, que ha estado también detrás de ella, ayudándola, apoyándola. Y, por supuesto, enseñándole los secretos también de este mundo de la música. Cuando me dé la orden, Indira, ¿lista? Música, señor director. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acosumbre a tus besos y a tu piel, color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Algo de mí, algo de mí. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Quedas, porque formas parte de mí. En mi casa y en mi alma, hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué me vas, amor. Quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Se va muriendo, yo quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué me vas a amar. ¡Bravo! 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 Alexander se pone de pie y nos hemos quedado discraseados. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Aplauden Fiorella! ¡Aplauden Leslie! ¡Guzana Vaca! ¡Nos quedamos mudos! ¡Bravísimo! ¡Sergio George! ¿Qué te pareció? ¡Óyeme! 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 ¿Qué fue esto? Michelle, esa batería también la voz, te felicito Michelle. ¡Muchísimas gracias! ¡Tocada la batería por primera vez en la veo! ¡Por primera vez Gisela! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por ella! ¡Indira, Indira, sin palabras! ¡Muchas gracias, maestro Sergio! ¿Qué se va a decir de esa performance? ¡Fue impecable! ¡Impecable! Adolfo dice, fue impecable. ¡Impecable! ¡Bravo! ¡Anota sí, Michelle! Además, hay una cosa que es bien importante y es el rol de las reinas con cada participante, ¿correcto? Como yo dije antes y decimos, no basta tener una voz que no esté en discusión porque cantas espectacular, haces lo que quieras, tienes pasión, pero se ve la mano del director, la mano de los maestros, se ve la mano de Michelle de cómo hacer un show, un espectáculo de esta canción, desde la inclusión, desde la inclusión de la batería, desde el arreglo musical, cómo cantar, ese final que todos nos quedamos así, que no sabíamos que había terminado. Sí, el coach César, el coach vocal, bravísimo, ahí lo tengo, lo tengo ponchado, ahorita lo ponchan. Muchísimas gracias, un maestrazo, gracias César. Quisiera agradecer muchísimo, mi profesor, de verdad. Quisiera repetir, quisiera repetir, quisiera repetir una sola cosa, pago por este show, pago. A la cuenta de, van eligiendo las paletas, momentos finales, grandes shows en La Gran Estrella. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡paletazo! ¡Cuatro estrellas doradas! ¡Cuatro, qué increíble! Presentación, en una impecable presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bravísimo, a camerinos, por favor, a camerinos. En instante conoceremos los resultados, el resultado final. ¡Cuidado! ¿Cuídado! ¡Cuidado! 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 Estén qínado.